La Asociación de Vecinos del Barrio de la Antigua de Mérida ha enviado una nota de prensa en la que denuncian la dejadez e indiferencia del consistorio con este barrio de la ciudad. Afirman que el pasado día 17 de octubre enviaron varios escritos al concejal Miranda, en los que se exponían las quejas de los vecinos de algunas zonas de la barriada, como que la corraleta necesita con urgencia una buena poda de los pinos y palmeras, el arreglo de los alcorques y baldosas sueltas, la poda de la calle Valverde y el arreglo de los alcorques que se encuentran en la misma, la ampliación de los parques infantiles con aparatos pequeños y suelos de goma en el Parque de San Lázaro, la solicitud de un gimnasio biosaludable en el Parque de San Lázaro, el reponer tierra en las pistas de Petanca y hacer una poda en el paseo peatonal subterráneo del antiguo cuartel del Hernán Cortés. Afirman que debido a la falta de respuesta del señor concejal, deciden denunciarlo a los medios de comunicación. Hacen referencia a que su obligación es dar respuesta a los escritos para informar de si es posible y cuándo se podrán corregir las deficiencias. Mientras tanto, afirman estar vigilantes de cada una de las deficiencias que vayan saliendo para seguir exponiéndolas al concejal.